No puedo soportar, no puedo sustentar opresión de fortaleza, está bien, ¿entendido? Es un clube así, cuando el momento está en gol, cuando está en gol, cuando está en gol, hay presión, hay jugadores, van a sustentar opresión, van a sustentar opresión, o tercero, o Piché, o por Marcelo también y por la diretería, son personas serias, o trabajadoras, están todos los días en clubes, yo estoy entrenando, están ahí, ¿entendido? Yo necesito de vos, necesitamos de vos, cuando pasamos, cuando pasamos, un pase, necesito de cada uno de vos, que vos se transmita, sí, a la gente que está a un lado. En este momento, cuando también me dicen, cuando llegué aquí a Fortaleza, o oito años, o sin poder hacer el ascenso, oito años, que, o momento fin, sí, o torpedor de Fortaleza abraza, esta vez se cobre, como digo, Kinga, aceptamos, acepto, sí, estamos ruidos, llevamos mucho mal, mucho ruidos con la Bahía, es una vergonya, estoy agargoniado también. ¡Faz! ¡Faz! ¡Sí! ¡Temos que confiar! ¡Y tenemos que confiar! ¡Poseernos! ¡Y no, no se poseen! ¡Abracen! ¡Sí! ¡Todos juntos ahora! ¡Sí! ¡Vamos a cobrar aquí, entre nos! ¡Sí!